¿Qué tal amigos? Estamos aquí para dejaros una semilla que ya os he puesto en anteriores vídeos lo que pasa que os la había mostrado como una semilla de jungla y arrecife de coral pero es que aparte aquí al ladito tenemos el pueblecito este del desierto y hemos encontrado dos templos en la jungla una jungla bastante amplia que seguramente tenga alguno más así que os la voy a dejar nuevamente y os enseño lo que hemos encontrado a ver un momentito prefiero poner la vista así porque si no me hago un poco de lío con el muñeco vale aquí tenemos el... si queréis vamos a mostrar las coordenadas esta es la semilla y mostramos las coordenadas vale revisar el pueblo porque tiene mesa de cartografía etcétera aquí en las construcciones tenéis todos los sembrados si queréis jugar un supervivencia por lo menos yo creo que está bastante interesante también para jugar un supervivencia y si vamos para adelante nos vamos a encontrar ya con una mega jungla aquí y aquí nos aparece el primer templo ¿veis? vamos a cotillarle ya que estamos porque no he entrado bueno que nos salten las flechas o nos salten lo que sea el caso es ver que tienen pues mira lingotes de oro por ejemplo en este templo que no está nada mal así para empezar salimos y vamos a ver el siguiente que está muy cerquita por eso lo quiero mostrar vale aquí adelante es donde estamos construyendo nuestro mundo nuestro tipo zoo aquarium que os he ido mostrando os voy mostrando en los vídeos y en los directos de Twitch ya sabéis chicos de YouTube si os gustan las semillas dadle un like e iré subiendo más también tenéis los tutoriales de cómo se crean los animales pixelados mira el otro aquí está al ladito vamos a bajar a verle también a ver qué tiene este por dónde entramos por aquí vamos a ver qué tiene su cofre no tiene cofre muy raro ¿no? a lo mejor incluso lo he roto yo si he entrado como estoy jugando en esta partida pero me extraña que no tenga nada os voy a enseñar un poquito porque es que tiene jungla muchísima entonces seguro que si nos damos una vuelta por aquí encontremos algo más aparte tenéis ositos panda o celotes hay un poquito de todo en la semilla un arrecife de coral súper grande allí al fondo aquí atrás tenéis más arrecife de coral tortugas y bueno me parece interesante ¿no? el que quiera jugar un supervivencia con templos con un pueblecito del desierto al lado etcétera pues este ya no sé si es el que hemos entrado antes lo podéis mirar en las coordenadas creo que sí vamos a ver mirar toda la jungla que hay es una jungla inmensa para perderte por eso es mejor en estos mapas ponerse las coordenadas si queréis dar una vuelta tenéis alguna construcción como yo para luego no perdernos ah no mira pues era otro porque aquí está el tercero pues mira os he dicho un par de templos y hay tres que hayamos visto y hay más jungla eh chicos o sea que investigar bien porque puede ser que dando una vuelta por toda la jungla encontréis alguno más yo de momento os dejo estos tres y el resto ya pues investigáis un poquito y veis todo lo que nos pueda deparar esta semilla que la verdad que es en la que estoy jugando y para jugar un supervivencia tiene que estar también bastante bien así que nada chicos eso ha sido todo vale espero que os guste darle un like a los chicos de youtube suscribiros a nuestro canal ya sabéis ayudarnos un poquito que estamos empezando y nada más vale hasta la próxima un saludo chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo